MÉXICO, NOTIMEX Guión Durante el segundo cuatrimestre de este año, el ahorro voluntario en el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzó cifra récord, al crecer 20.3% respecto a igual periodo de 2017, y llegar a 66.961.1 millones de pesos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, destaca en un comunicado que el ahorro voluntario, ahorro voluntario tradicional más ahorro solidario, creció 500% durante la presente administración. Los resultados positivos en materia de ahorro voluntario se explican por la implementación de una estrategia integral de promoción y simplificación para ahorrar, puesta en marcha por la Comisión, la cual comprende estrategias como nuevos canales de captación. El organismo añade que el ahorro voluntario tradicional, que no incluye ahorro solidario, alcanza 45.327.3 millones de pesos durante el segundo cuatrimestre del presente año, lo que equivale a un crecimiento de 19.9% respecto al mismo periodo del año anterior. El ahorro solidario, aquel que corresponde al ahorro voluntario de los trabajadores afiliados al Issste, alcanzó 21.633.8 mil millones de pesos a agosto de 2018, cifra 21% superior a la registrada el mismo mes del año anterior. Mientras que la captación de ahorro voluntario en las administradoras de fondos para el retiro, Afore, durante los primeros ocho meses del año sumó una cifra de 6.409.9 millones de pesos, monto superior en 2.4% real al observado el año previo. Destaca que durante 2018 el ahorro voluntario en ventanilla mantiene una tendencia ascendente, tanto en el promedio mensual de aportaciones como en el número de trabajadores que la realizan. En lo que va del año se han incorporado casi 100.000 nuevos ahorradores voluntarios al SAR, por rango de edad y por afuera destacan los jóvenes entre 18 y 36 años, así como las administradoras de SURA, Profuturo y Citivan Amex. Finalmente, destacó que el número de trabajadores que realizó al menos una aportación de ahorro voluntario a su cuenta individual se multiplicó 14 veces en los últimos cuatro años, 2014-2018.